Mi nombre es Nicolás Zafiotti y soy becario postdoctoral con ICET en el Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín. Me recibí en 2014 de bioquímico en la Universidad Nacional de Buenos Aires y también hice un doctorado en la misma universidad en biofísica. En mi proyecto de investigación, es un proyecto tecnológico, el objetivo es diseñar un dispositivo biomimético para estudiar distintas patologías de la sangre y para eso combinamos microfluídica con nanotecnología. Y en mi experiencia, la formación en biofísica realmente me ayudó mucho a la hora de encarar diversos aspectos de los proyectos de investigación de los que formé parte. En primer lugar, yo creo que tener una formación en biofísica te da una visión mucho más sólida y metódica a la hora de encarar los experimentos, a la hora de plantear las hipótesis y desarrollar experimentos para contrastarlos. Por ejemplo, uno tiene en cuenta la importancia de cuantificar, de controlar un gran número de variables, uno piensa en modelos y sobre todo los plantea usando el lenguaje matemático y eso realmente te permite ser mucho más preciso y robusto a la hora de plantear tus hipótesis y desarrollar experimentos. También yo creo que para el caso los bioquímicos y bioquímicas, farmacéuticos y farmacéuticas o biólogos y biólogas, tener formación en biofísica te permite tener en ciertos aspectos un lenguaje en común con físicos y físicas, ingenieros y ingenieras, de tal manera que esa formación en biofísica te facilita a la hora de formar parte de un grupo de trabajo interdisciplinario. Y también te permite conocer el fundamento de muchas técnicas que se utilizan en el campo de la biomedicina, como la microscopía confocada, las técnicas basadas en fluorescencia. Así que mi experiencia yo creo que tener formación en biofísica realmente te da una fortaleza a la hora de encarar cualquier proyecto de investigación en las ciencias naturales. Ese es un poco mi experiencia, espero que les sirva y bueno, muchas gracias. Música Música Música